En estas semanas incorporamos a 120 mil alumnas y alumnos de primer ingreso al Sistema de Educación Pública Básica, fundamentalmente de preescolar, a los programas sociales educativos, como el de útiles escolares, uniformes escolares y becas. Quienes se incorporaron por primera vez a estos programas, recibieron la beca de septiembre, la beca de octubre, y también el apoyo para útiles y uniformes escolares en un solo pago, en una sola presentación.